Un 70% de avance presenta el paso a desnivel que se construye en San Juan o Pico La Libertad, que tendrá una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares y beneficiará a todas las personas de la zona occidental del país que viajan desde y hasta San Salvador. Y se espera este finalizado en los primeros meses del 2023. De acuerdo con el director del FOBIAL, durante este año también se han intervenido 44 kilómetros de carretera de la Ruta a las Flores, uno de los principales destinos de los salvadoreños en estas fechas. En esta carretera se ha mejorado la señalización y han estabilizado algunos taludes que ayudan a la seguridad vial, principalmente en horas de la noche y en la época de invierno. Además, se han realizado trabajos de reconstrucción en otras calles que dan acceso a diferentes destinos turísticos, como playas y montañas. En el área metropolitana de San Salvador, esta institución ha invertido cerca de 10 millones de dólares en el proyecto de bacheos nocturnos, el cual continuará para el próximo año. Además, se espera que para febrero ya estén finalizados los trabajos de drenaje que se realizan sobre la 49 Avenida Sur, con lo que esperan eliminar las inundaciones que se generan en esta arteria durante la época de invierno. Para el 2023, el titular del FOBIAL menciona que ya tienen adjudicados 83 millones de dólares para proyectos de mantenimiento de carreteras a nivel nacional y proyectan construir al menos tres pasos a desnivel sobre la zona conocida como La Gloria en el Boulevard Constitución, sobre la calle Alvolcán y en la calle Sacamil. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.